Música ¡Hola! ¡Jesucristo! No cambio por nada el olor a puelo, mi llave ¡Ay! Oye, oye, ¿cuándo está fritando el pescado ese? ¡Oye! ¡Joda! Están partiendo el hielo para hacer guarapo, mi llave ¡Ay, chuchi! Y el olor a café Inigualable ya ¡Joda! Estamos en mi pueblo ¡Joda, vecino! ¡Bienvenido a la tierra! ¡Joda, vecino! ¡Joda, gracias, vecino! Regresando al pueblo ya Oiga, pégase la llegadita acá, ¿ves? Para que te comas este bocachico Te lo guardé para ti, ¿ves? Yo sé que a ti te gusta, ven De una, de una Déjeme llegar y le recibo ese almuerzo con todo ya ¡Joda, vecino! Gracias, yo Ah, bueno, por acá lo espero, no se lo pillo yo Regresamos al barrio ¡Joda, vecino! ¡Ey vecino! ¡Bienvenido al barrio! ¿Qué más vecino? ¡Gracias, gracias! Aquí regreso al pueblo otra vez. ¡Ahorita pase y te tomo una jarraba guapanela! ¡Claro que sí! Dejo la maleta y ya vengo ahorita a tomarme esa jarraba guapanela. ¡Gracias vecino! ¡Bienvenido al barrio vecino! ¡Hombre vecino! ¡Gracias hombre! ¡Gracias! ¡Qué recibimiento tan espectacular ya! ¡Ahorita más luego pase por acá que se tome un café bien caliente yo! ¡No se lo olvido yo! ¡Claro que sí hombre! ¡Claro que sí! ¡Ya vengo por ese cafecito bien caliente yo! ¡Deje que lleve la maleta a la casa! ¡Me refresco un rato y vengo para acá de una ya! ¡Que vaina bacana llegar al pueblo! ¡Ese recibimiento tan bacano! ¡Ay chuchi! ¡Ese boli sabroso! ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué la yito? ¿Ese boli de qué es? ¡De corozo! ¡De corozo! ¡No! ¡Qué vaina bacana mi me provocó! ¿Voy a llamarme una enseguida? ¡No! ¡Oye mijo! ¡Gracias! ¡Gracias manos! ¡Oh **** mi hermano! ¡Oh ****! ¡Tú por aquí! ¡Qué alegría! todo bien tenías como un año de no venir por acá y por la nevera y que tal esa vaina por nada con el pueblo y a mí me han dicho que me va a llevar este año que sí 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 y que va acá no traí tú un pantaloncito por hijo para 31 que no tengo no tiene para manito no deje que llegue a la casa y se empaque no este me sirve yo lo tengo no le pare bola yo miro y te paso el pantalón dale 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 gracias manito llegó mi ex y está bueno llegó como más gordito más blanchito esta noche me le meto vecino disculpa el vaso pero si quieres más me avisa yo no es ya ya está bien relajado gracias yo está listo vecino mire vecino vea le tengo este pescado ahí más o menos parejito pero está recién cogido no jodas culé pesca otra melluva de cienaguero a cienaguero papi si quieres otro yo te tengo otro guardadito ahí oíste papá esa vecino gracias bueno buen provecho mío bueno mío jodas culé hay una vaca nación no papi el pueblo es el pueblo y 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 ajá compa y te vas y no te vas a llevar los pescados espérate para que te lleves estos pescados para la nevera hombre ajá y te vas a ir mira eh llévate este pollo fino para que los pongas a pelear allá hey compa compa ajá y te vas y vas a dejar que la muco suero ves que la muco también suero llévatelo ay compa ay no te vayas todavía espérate para que lleves el puerquecito hasta ahí para ahí va a dejarlo pescados llévesse esa vaina hombre pues como es esos pescados para Bogotá compa papi llévesse sabes que esos carros allá llévate el suero ah pero como es eso como es el suero para allá hombre compa si es este gallo compa que lo pongas allá compa ese güey no te pesas la vaina ah pero como es eso no puedo como es ese puerquecito para que te lo lleves pero como es eso agámosme llévate lo que quiero ya te vayas ah 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 Hasta el otro año, si acaso. Chappi, Chappi, Taragosare.